Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en el jueves de Iceberg. Hoy tenemos un jueves de Iceberg sobre conspiraciones peruanas. Si tú eres de otro país, te vas a enterar de un montón de cosas que suceden acá, que seguramente suceden donde tú vives también, pero estamos compartiendo conspiraciones. Entonces, no te olvides de dejar en los comentarios algún tipo de conspiración que quieras que hablemos o que suceda en tu país y quieres que leamos. El día de hoy en conspiraciones peruanas tengo un montón de información. Yo sé que Quique también y nos acompaña esta semana en nuestro jueves de Iceberg. Nuestro querido amigo y hermano Walter Párez, el sabiondo del podcast. Buenas noches, Walter, ¿cómo estás? Hola, Pablito. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La verdad que muy contento de estar aquí una vez más. La verdad que se extraña grabar con ustedes. Sabes que se me complica un poco por el tema del trabajo y la familia, pero cuando hay un espacio disponible, encantado de estar aquí. Y la verdad que muy escandalizado, ¿no? Por los errores históricos que brindan cada semana, pero fuera de eso, todo muy bien, hermano. El sabiondo, el sabiondo del podcast y el polémico. Muy bien. Y también está con nosotros nuestro querido amigo y hermano, acompañado de su perrito que siempre ladra en todos los podcasts. Ahí lo ven en la parte de atrás. Ahorita la sacó. Quique Mahurto. Quique, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Hola, Walter. Oye, a los tiempos que te veo, hermano. A ver, justo vení yo a, este, a empezar a grabar. Nos hemos metido una loreada bien brava, como pastillitas para perder la fe. Pero, pero muy bueno, muy bueno. Muy pronto, nuevo espacio, muy pronto, nuevo espacio. Muy pronto, nuevo espacio. Para perder la fe. Claro, pastillitas para perder la fe o mil maneras de salirse de una parroquia. Sí, sí, sí. No, bien, y todo listo ya para empezar con este Aider. Muy bien. Este, yo la verdad siento, mucha gente lo dice, ¿no? Mucha gente cuando habla de Perú dice, Perú es un país milenario, que tiene un montón de cosas, este y el otro. Pero, yo siento que algo que es muy interesante son los secretos y las historias de fondo que hay en Perú, ¿no? Hay estas historias que uno se entera después de tiempo. Seguramente, de aquí a unos 10 o 20 años nos vamos a enterar de las historias de este gobierno de Dina, ¿no? Y cómo llegó y lo que hizo, si robó o no robó. Y las historias que hay por detrás, ¿no? Hace poco nos enterábamos, por ejemplo, que el presidente Vizcarra tuvo un contacto muy cercano con algún brujo, adivino, chamán, que tuvo un contacto muy cercano con un cantante de música popular peruana. Y este cantante, este, se le pagaron por sus servicios un dinero un poco excesivo, por sus asesorías, las famosas asesorías del gobierno, ¿no? Que siempre está asesorándose, no sé para qué, si todo igual lo sigue haciendo mal, pero sus asesorías y paga mucho por asesorías y eso. Nos enteramos también que se había vacunado antes y un montón de cosas más que siempre terminan saliendo a la luz, ¿no? La verdad es como esa plantita que crece en medio de la pista, ¿no? Siempre encuentra la manera de salir a flote y de que sea notada y de alguna u otra forma nos terminamos enterando de la verdad. Y hoy vamos a hablar en un recopilatorio de un montón de teorías de la conspiración peruanas que creo que está muy interesante y yo quería comenzar y seguramente con esto nos va a ayudar Walter, ya que cuando este hombre fue presidente, creo que ni Quique ni yo nacíamos, es con la primera parte del iceberg que es el asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Por qué esto es una teoría de la conspiración? Voy a leer un pequeño fragmento. Dice El asesinato de Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente del Perú, sucedió el 30 de abril de 1933, cuando fue tiroteado por un joven serreño, Abelardo Mendoza Leiva. El hecho ocurrió en el momento en que Sánchez Cerro se retiraba a bordo de un auto descapotado del hipódromo de Santa Beatriz, hoy Campo de Marte, antes el hipódromo estaba en otro lado, en Lima, donde acababa de pasar revista a un grupo de tropas movilizables que debían partir hacia la guerra con Colombia. Llevado de emergencia en un hospital de Lima, Sánchez Cerro falleció tras dos horas de agonía, una de las balas se había alojado en su corazón, lo que le provocó una hemorragia interna que fue la causa de su muerte. Sobre su victimario, que fue muerto de manera inmediata por la escolta presidencial, se supo que era un militante del partido aprista, el APRA siempre dándonos sorpresas, organización a la que Sánchez Cerro había proscrito por sus actividades subversivas. Hubo también otros disparos de procedencia desconocida que impactaron el auto del presidente, acabaron con la vida de un guardia civil e hirieron a otros efectivos militares, lo que hizo sospechar que hubo un complot detrás del atentado. Aunque las investigaciones no llegaron a identificar a los supuestos cómplices del asesinato, una de las consecuencias trascendentales de este crimen fue la firma de la paz con Colombia. Me hace acordar un poco a lo que sucedió con Kennedy. ¿No? Similar, ¿no? Sí, sí, muy similar. No sé por qué siempre tenemos ese complejo de los seres humanos que quieren matar a nuestro gobernante. Si tú te das cuenta cómo se origina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando asesinan a los arquiduques de un fanático serbio, ¿no? Este, en Yugoslavia, ¿no? Igual también cuando derrocaban a, cuando derrocaron a, a este, a los reyes franceses en la Revolución Francesa y después con los sales rusos. Entonces, este, siempre ha habido esa, esa tendencia de querer asesinar al, al, al gobernante para, por intereses políticos, asumir otras, otras personas, ¿no? O los famosos golpes de Estado. Después dejaron de hacer los asesinatos y pasaron a hacer los golpes de Estado. Sí, que, que termina siendo, o sea, no, no termina en un asesinato, pero muy violento también, ¿no? Porque hemos, hemos presenciado, bueno, no hemos presenciado, conocemos a partir de la historia cómo, este, los golpes de Estado han terminado mal a la larga y han hecho que el Perú esté en conformidad a otros países, este, con bastantes años de atraso. Yo les, yo les quería preguntar algo en relación a esto. ¿Por qué América, por qué la cultura latinoamericana, por qué los latinos, en relación a otras culturas, somos el tercer mundo, somos, este, los subdesarrollados, somos los, los que tienen retraso histórico en tecnología, en infraestructura y etcétera? Si nuestras culturas, en relación a otras, son incluso más antiguas que otras culturas. ¿Por qué nosotros, los latinos, en relación a China, a Estados Unidos, a Rusia, a las potencias mundiales, estamos tan retrasados? ¿Cuál es su teoría? ¿Quién comienza? Sorry, sino que estaba sacando a la perrita, no pude escuchar completo. No, yo, mi pregunta era, ¿por qué nosotros, los latinoamericanos, en relación a otras culturas, somos tercermundistas o somos subdesarrollados si nuestras culturas, en muchos de los casos, son incluso más antiguas que otras culturas? Nuestras culturas empezaron antes que otras civilizaciones en el planeta, o sea, de tiempo de existencia, al menos me parece que no trata, no va por ahí el asunto. Entonces, si no es por tiempo de existencia, ¿por qué es? ¿Por qué, no sé, Estados Unidos tiene la posibilidad de ser una de las potencias mundiales y el Perú, o Chile, o Brasil, o Venezuela, no? Es que, recuerda que, una, que el continente europeo, o el viejo continente, como se le llama, está también anexado muy cerca a lo que es África, muy cerca a lo que es Asia, lo cual, si consideras toda esa masa, estamos hablando de, o sea, un gran territorio en el cual han subsistido, si bien es cierto, culturas más jóvenes, pero en cantidad mayores a las que hay acá, en este caso, América. ¿Pero el Cahuantinsuyo no abarcaba como cuatro países? Está bien, no, está bien, el imperio, pero hablo en el sentido que la variedad y desarrollo cultural que puede haber, de acuerdo también a las zonas geográficas, de acuerdo también al desarrollo, al desarrollo de cada cultura, de acuerdo a cómo lo lleva, hace que pueda haber una, entiendo yo, un mejor desarrollo, en este caso, América. Además, además, recordemos que, al momento de la conquista, toda esta parte de Latinoamérica fue conquistada más que todo por los españoles, lo cual tuvieron, tuvieron una manera de llevarlo, que entiendo fue distinta a la parte de Latinoamérica. Pero a eso voy, mira, desde ahí se podría decir que había un retraso hasta tecnológico. En esta parte del mundo se luchaba con qué, con lanzas, con ondas, etcétera, y allá ya se había descubierto la pólvora y tenían armas. ¿Por qué? Si nosotros tenemos ventaja histórica, se podría decir, en tiempo de existencia o algo así, no me van a decir que, bueno, no sé, ¿no? Pero que la alimentación, que la zona geográfica, que la cultura. Yo diría un par de cosas, ¿no? O sea, incluiría también a lo que es América Latina y también con África, creo yo que se podría decir que son unos continentes menos desarrollados que el resto del mundo. Lo que dice Quique es cierto, porque recuerda que la pólvora no se inventa en Europa, ¿no? Se inventa en Asia. Entonces, la ventaja de repente es que Asia y África y Europa estén más interconectados. Exacto. Permiten, exacto, ¿no? Permiten que puedan desarrollar comercio, mayor tecnología, que no se saquen desventajas militares, por decirlo así, con otras zonas, a diferencia de América Latina, que era un continente más apartado, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que recuerda, Pablo, que la historia siempre la van a contar los ganaderos. Siempre, ¿no? Entonces, obviamente, si yo voy a un lugar y conquisto ese lugar, y me apodero de ese lugar y de sus tierras y de sus propiedades y de sus habitantes, entonces yo me voy a tener superior a esa tribu, a esa etnia, a esa cultura. Y, lamentablemente, siempre sucede que el imperio o que el país ganador va a tratar de recuperar con intereses lo que invirtió para esa conquista. Ahora, si hablamos de teoría de conspiración, hablando de teoría de conspiración, no de información, ¿no creen ustedes que todavía continuamos siendo constantemente conquistados por países mucho más grandes, entre comillas, que nosotros? O sea, ¿les conviene a ellos que nosotros nos mantengamos con perfil bajo? ¿Les conviene que haya un constante, no sé, que nosotros seamos como que su reserva de cosas, que nosotros seamos como que les estemos constantemente pagando deudas, que seamos como que ellos, los empleadores, nosotros los empleados. ¿No creen que hasta este punto de la historia eso se sigue dando? O, obviamente, hablando desde un punto de teoría de conspiración, ¿eh? Sí, o sea, para mí sí es este... Totalmente de acuerdo, Moelito. O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que definitivamente dicen que cuando Estados Unidos estornúa, en Sudamérica nos resfriamos, cuando se hablan de temas económicos, ¿no? Entonces, suele ser así, o sea, imagínate, ¿quiénes son los que administran el petróleo? ¿No? ¿Quiénes son los que administran la salud a nivel mundial? ¿No? Entonces, siempre van a haber muchos intereses, ¿no? No es casualidad que los grandes países vengan a los lugares donde hay mucho mineral y extraigan todo el recurso y que recibe ese país. El impuesto, nada más, y todo se va. Sí, sí, sí. Este, y como que somos la mano de obra barata del mundo, ¿no? En relación a lo que tenemos como recursos naturales y a lo que somos como trabajadores, ¿no? Porque, ¿de qué está lleno el mundo, el planeta, países europeos, asiáticos, quizás no tanto asiáticos, pero europeos o Estados Unidos? La gran mayoría está lleno de mano de obra latinoamericana, ¿no? Por eso es que los latinos dicen que supuestamente los latinos son los que hacen los trabajos que gente de otros lados no quiere hacer. Y mucha, mucha de la fuerza laboral en otros países son los latinoamericanos, ¿no? No, a la propia necesidad. Si no, mira ahorita nomás, acá dentro en Latinoamérica, con lo sucedido en Venezuela y la migración de venezolanos en distintos países de Latinoamérica, por ponerle el ejemplo acá en Perú, ¿cómo es la mano de obra o cómo es el pago por los servicios de los extranjeros? Que es mucho menor, tanto así que han bajado bastante los precios del mercado en cuanto a servicios a comparación de lo que había antes cuando solamente era con personas nativas de acá. Sí, pues. Bien, vamos con el siguiente punto de este iceberg, después de este viene Quique con sus datos. Y este precisamente tiene que ver con algo que sucedió entre Europa y un conflicto que estábamos teniendo nosotros, ¿no? Este, este, este punto se llama, este punto del iceberg de teorías de la conspiración peruana se llama mito de la ayuda inglesa. ¿De qué va? ¿De qué va esto? La ayuda inglesa fue una teoría conspirativa que explicaba las causas y resultados de la guerra del Pacífico, o sea, Perú contra Chile. Por medio de una participación del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda a favor de Chile, la teoría tomó a lo largo de los años diferentes formas que apuntaban a una ayuda militar y o económica y o diplomática de parte del gobierno británico y o capitalismo británico y o subsidios británicos con y sin ayuda del sionismo, con diferente intensidad, tanto en Chile como en Perú, Bolivia y otros países. Fue elaborada por primera vez en 1981 por el secretario, a lo que se refiere esto es que cuando nosotros estábamos teniendo una guerra con Chile por territorio, y de esto quizás Walter nos va a ayudar bastante, al parecer los ingleses estaban ayudando de forma militar, económica, diplomática a Chile, o sea, le estaban dando una mano. Recordemos que en algún momento también, ya esto pasó después obviamente, cuando Inglaterra tuvo problemas con Argentina por las Malvinas, el país que ayuda a Argentina para combatir contra una fuerza increíblemente mucho más poderosa obviamente es Perú, ¿no? Este, pero, este, este, no sé si es tanto un mito, ¿ah? Porque creo que a las finales mientras la historia fue desarrollándose, creo que nos fuimos dando más cuenta de esto, pero, ¿qué sabes tú sobre la ayuda de Inglaterra a Chile para la guerra con Chile, Kiki? La guerra contra Chile, este, sí, ayer leí también algo similar, ¿no? El tema de la mítica, de la misteriosa ayuda inglesa. O sea, no, o sea, en cuanto cronistas con respecto a este pasaje triste de la historia del Perú de la guerra, este, ¿cómo se llama esto? No, no, no lo determinan como tal, ¿ya? No lo determinan como tal, o sea, de una manera formal, no lo determinan de una manera formal, ¿ya? O sea, pero, este, después de la guerra, después de la guerra, ¿no? Este, después de la guerra, este, ¿cómo se llama esto? Bueno, se especula, ¿no? Que hubo esa ayuda a Chile, una, porque el Perú en ese momento también tenía deudas, este, una desconfianza, una desconfianza más que toda europea, ¿no? Este, por, por deudas que se debía de Perú hacia, hacia estos países. Otra también, este, eh, después, pues ya posguerra, este, en el, en el, en Chile, se empezó a tener bastante, bastante publicidad, o, o, bueno, este, presencia, ¿no? De capital inglés, este, dentro de, este, dentro de, bueno, el desarrollo económico del país vecino. Lo cual, lo cual también, o sea, sumado a eso, al mito de que hubo, hubo ayuda, obviamente, ya, ya, como que empieza, empieza un poco... A tomar forma, ¿no? Que puede, puede ser verdad. Es como lo que hablamos en nuestro momento del Titanic, que, oh, parece tragedia, pero luego, ¿eh? Vinieron, vinieron varios sucesos, como que, oye, esto no parece que fue una tragedia de, de por sí, ¿no? Fue muy sospechoso lo que pasó después. Claro, algo así, algo así, o sea, termina la guerra, Chile no deja, no sé, no ha hecho eso, hecho añico, añico, y luego ya este, el gobierno británico, como que empieza un poco, ese, esa, ese, esa buena, esa buena relación, ¿no? Con el país vecino. Eh, Gordo, ¿escuchaste lo que dije, no? Eh, disculpa, Pelito, pero tuve un tema ahí con el audio que no escuchaba, por eso es que tuve que volver a salir y, y volver a entrar. No, hablaba del supuesto, porque me parece que esto no sé si está del todo comprobado, mito de la ayuda de Inglaterra a Chile en la guerra del Pacífico. Ya, es que es cierto, Perú, este, no peleó contra Chile, peleó contra Inglaterra. O sea, Chile recibió una formación, eh, por el gobierno inglés. Las alitreras más grandes, eh, que se hicieran en Chile, eran de posesión de, de Inglaterra. No, más aún todavía cuando después irá Ignacio Prado a comprar las, los, las armas y compra dos, dos barcos para, para este, para traerlos acá. Después que cae el Huáscar y ya no teníamos armada, este, Inglaterra detiene esos, esos barcos, ¿no? Eh, y no nos deja venir al Perú. Entonces, eso está más que comprobado, Pablito. O sea, los uniformes que utilizaban los chilenos eran ingleses. Los armamentos que utilizaban los chilenos eran ingleses. Entonces, este, hay un interés. Un saludo a toda la gente de Chile que nos esté escuchando. No, yo, yo tengo, yo tengo mucho cariño a Chile. O sea, yo le tengo mucho, yo tengo a mí un chileno que lo quiero mucho y yo estaba en Santiago y siempre me he tratado súper bien. Este, pero una cosa es la historia y otra cosa es, este. Es verdad, es verdad. O sea, las cosas como son, ¿no? Claro, claro. Hay muchos intereses ahí bastante interesantes y turbios, ¿no? También, mucha, mucha gente del extranjero, sobre todo en Chile, quizás también en Ecuador, siente que nosotros los peruanos a veces como que siempre nos victimizamos en relación a la historia, ¿no? Y yo creo que eso también está mal, ¿no? Si bien ya a Chile lo ayudó Inglaterra, si quieres, o no sé, algo pasó en la historia. O sea, también un poco de autocrítica, ¿no? Nosotros estábamos totalmente divididos como casi siempre en toda nuestra historia hemos estado. Desde que llegaron los españoles, antes de que lleguen los españoles, cuando la guerra del Pacífico. Y en todo, casi todo momento de la historia del Perú hemos estado divididos y por eso no hemos podido tener grandes victorias. Cuando hemos conversado, siempre hemos dicho, siempre te he dicho de que la historia del Perú es cíclica. Cada cierto tiempo se repite, cometemos los mismos errores, ¿no? Entonces, eso es vital, ¿no? Y de eso han sabido sacar provecho nuestros adversarios para conquistarnos, para quitar nuestro territorio. Y cuando no estamos en guerra con alguien más, estamos en guerra contra nosotros mismos. Entre nosotros mismos, correcto. Dale, Quique. Entre nosotros mismos. ¿Otra historia? Sí. ¿Otra conspiración? Mira, no poder hacer el club que sigo. Más aún porque ahorita me van a apagar la luz. Saludos, saludos, saludos. ¿Quién entró? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sube! ¡Ay, ay, ay! ¡El tarrón del podcast! ¡Mister Vince! ¡Chorrillano, chorrillano! Se cambia de título. No es ahí ver historias para no dormir, por favor. No, no, espera, no. Omar, ¿nos escuchas? ¿Por qué no puedes hablar? ¿Vos he enseñado? Está tomando su desayuno. Está tomando su desayuno, ahorita. Ya, ya, ya. Ya, dale, Quique. Ahí no se escucha, Omar. Ya, otra historia que me parece muy interesante. ¿No escuchas? ¿No escuchas? ¿No escuchas? Conecta, pues, el audio. Parece nuevo, parece nuevo, sí señor. A ver, espérate, le voy a mandar un audio, ¿ya? Dale, dale. Conéctate de tu computadora, Omar. Si no escuchas, conéctate de tu computadora. No hay problema, te esperamos. Hace poco acabamos de empezar. Dale, dale, Quique. Bien, otra historia que me llamó la atención, este, ¿viste? Fue la tragedia del Fokker. Ya. Ya, este. Ya, bueno, como saben, hubo desperfectos, el avión se viene abajo, toda la historia que conlleva esta tragedia, en verdad, que es muy triste. Pero también surgen teorías bastante, historias muy, muy, muy intrigantes. Como, por ejemplo, el avión, el avión de, en el que, en el que fueron, ¿no? Este, Fokker, este, antes de, antes de hacer ese, ese, ese vuelo, este, ya tenía, ya había tenido, si bien no me equivoco, entre dos a tres vuelos anteriores, en donde había mostrado ya deficiencias. Me parece, no recuerdo bien esta parte de la historia, pero me parece, o Juan Reynoso también hubiera ido en este avión. Claro, él se salvó, porque fue, si no me equivoco, creo que fue expulsado en un partido anterior, o estaba lesionado, o algo así. Sí, sí, claro. Mira, si no, si no estaríamos que yo con otro de este, si no estaríamos, no estaríamos a pesar. ¿Cómo es la, cómo es la vida? Increíble. Increíble, increíble. Dale, Kike. Hay un jugador, hay un jugador alianza que estuvo en el avión, y que se bajó del avión, porque lo llamaron por teléfono, creo que estaba suspendido, y se bajó del avión, si no, también no sería con nosotros. Ah, eso sí no sería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Escucha, escucha, gracias. Esa historia del póker es muy, muy enriquecedora. Sí, sí, bien que tiene bastantes aristas. Ya, Lino, sigue tomando tu desayuno nomás, sí te escuchamos, sí te escuchamos. Cuando quieras participar, activas nomás porque tú eres el engreído del podcast. Ahora es el engreído, ¿verdad? Tanto que me molestaba, ahora. ¿Qué? Pero la teoría... Sí, Omar. Bueno, saluda, saluda, y después continúa tragando. Ah, ya, este... Bueno, no sé si decir ya, no sé qué hora es, pero... Buenas noches, tiene que decir buenas noches. Ahora, como lo veo todo de día, pero bueno, ya. Sí, lo que pasa es que acabo de venir a hacer deporte y ya, pues, me he conectado un rato, pues, ¿no? Mientras tomo mi desayuno. Está bien, está bien. Continúa, continúa, Omar, listo. ¿Por qué es una teoría de conspiración lo del póker, Quique? ¿Por el tema de que tenía desperfectos? No, no, no solamente que el avión tenía desperfectos, también el silencio de, en este caso, el piloto Edilberto Villar, que de por sí, más que todo por un tema, el tema de la asignación a este piloto, porque este piloto, de antemano, bueno, según lo que comenta, que en el momento de la tragedia, el piloto no supo también cómo manejarlo, cómo llevar bien esa situación. ¿Me estoy equivocando o el único que sobrevive es el piloto? Exacto, vamos a esa parte todavía. Una, el piloto no estaba capacitado para poder volar ese avión, y aún así lo mandaron. Y ya, y si era, este, comprobado de que él sufría, él padecía, este, de que en momentos de estrés, en momentos de alta tensión, este, no, 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 tenía deficiencia para poder resolverlo. Así que, a eso lo mando, que le das un avión que no está funcionando bien, que ya tiene antemano, este, antemano, este, eh, desperfectos, y eso sumándole que, este, dos vuelos atrás, se habían detectado que había, había habido tráfico, tráfico de drogas en ese avión, en el mismo avión que volaron. Sumándole todo eso que cuando ocurre, ocurre el, eh, la tragedia, este, eh, él fue el único que sobrevivió, y no, no se le permitió, este, ni una declaración para con los familiares, ni, ni tampoco con los, con los, este, ¿cómo se llama esto? Con, este, bueno. Las autoridades. Las autoridades respectivas. Claro, lo que pasa es que, yo te mando, el piloto, este, no tenía tantas horas de vuelo para volar de noche. Exacto, y también eso, él, 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 él estaba, él estaba, tampoco, este, autorizado para hacer vuelos nocturnos. Claro, no tenía la cantidad de horas adecuadas. Me suena un poco parecido a la historia del vuelo de Malasia, ¿no? Algo similar a la de Malasia. Ahora. El piloto también estaba con problemas. Ahora, también, este, eh, ciertas declaraciones, este, hay, eh, dice que también, este, Eh, pero, 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 dime. Estamos hablando del Fokker de Alianza Lima, ¿no? Sí. Correcto. Creo que hubo, este, creo que hubo un sobreviviente, ¿no? El piloto. Claro, es que yo, más o menos, lo que yo recuerdo, y me parece, también, este, un poquito, este, trágico lo que cuenta el piloto, que creo que él, él contaba que él escuchaba la voz de, no sé si era de otro copiloto, o era de un jugador, o alguien del equipo, del, del equipo técnico, pero este sobreviviente, él contaba que mientras nadaba, nadaba, él escuchaba la voz de alguien que pedía auxilio, ¿no? Pero no pudo, no pudo auxilarlo, pues, ¿no? Creo que él dijo, no me acuerdo quién, pero, pero él decía que sí, sí, él dijo el nombre de quién, de quién escuchaba, de quién escuchaba. El jugador era Tomasini. Tomasini. Que había sobrevivido al empate. Y que por las heridas, la caída falleció, o sea, ya no pudo resistir y murió abajo. O sea, yo me puedo pensar en la, lo que le pasó a este único sobreviviente que haya estado escuchando la voz de alguien que pedía ayuda, y bueno, no pudo auxiliarlo, pues, ¿no? O sea, ¿cómo queda en la mente eso? Yo les comparto algo una vez que me contó un taxista, hincha, cerro y moda alianza, que me decía que era tío de viejos son farfán. Una vez me iba a un lugar determinado, tomé un taxi, estamos conversando con el señor, y salió el tema de lo del Fokker, ¿no? Y mira lo que me cuenta el señor, la verdad que yo me quedé impactado con lo que él me dice. O sea, ¿será válido o no será válido? Por algo se querrá que el día de hoy se diga acá en el podcast, ¿no? Él me comenta de que, este, el avión, ¿qué día fue la tragedia? Fue un 8 de diciembre, ¿verdad? Feriado, donde se podría decir que en ese tiempo las autoridades del aeropuerto no trabajaban 24-7, o no estaba la mayor cantidad de personal de guardia, ¿no? ¿De dónde venía el avión? De la selva. ¿Qué se produce en la selva? Coca, ¿no? Entonces, lo que me mencionaba este señor, es que este avión venía lleno de coca, ¿no? O sea, venía con una cantidad importante de cocaína, y cuando él quiere aterrizar, ¿no? Le dicen, eh, eh, no aterrices, porque nos ha llegado una especie de inspección de auditoría del aeropuerto, porque se había rumoreado de este soplo, de que había, de que estaba viniendo un avión con, con cantidades importantes de cocaína. Entonces, dice que el pato ha comenzado a dar vueltas por el avión, vueltas para aterrizar, y que en ese momento, este, los jugadores preguntan que por qué no aterriza, ¿no? Y él dice que porque no recibía la orden de, de este, del aeropuerto, que tenía que aterrizar. Pero los jugadores, al ver que ya era algo sospechoso, ¿no? Que esté dando tantas vueltas por ahí, por ventanilla, ¿no? Por cerca del aeropuerto y que no aterrizara, este, comienzan a revisar la bodega y encuentran la droga. Y los jugadores se amotinan, ¿no? Entonces, este, lo que, dice que hasta lo que, lo que hace el piloto con el copiloto, es que han habido jugadores que han muerto por impacto de bala. Eso es también lo que justamente estaba por comentar. Que también, no solamente hubo el tema de las drogas ahí, sino también en la misma cabina de los jugadores del DT y todo, también hubieron disparos y muertos, y asesinatos de bala, por bala, por arma. Sí, y que al final dice que como ya, ya estaba todo el operativo ahí y no podía aterrizar, y obviamente que estamos hablando de las fuerzas, o sea, estamos hablando de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Que era prácticamente responsable del avión y responsable de esta operación. Pero, este, le dicen, tienes que tirarte, tírate del mar, ¿no? Entonces, este, porque no es casualidad, ¿no? Este, que haya sido ver el único sobreviviente, ¿no? De esta tragedia, o sea, no es casualidad. Y según lo que menciona, y lo que me comentó este señor, es que dice que cuando el avión aterriza y cae en el mar, había algunos sobrevivientes, uno de ellos Tomasini y otros más, y que los matan a balazos, ¿no? Y que por eso es que nunca salió la luz, o nunca quisieron buscar las, este, las cajas negras del avión y los audios para saber realmente qué fue lo que pasó. Que a esta persona, a este piloto, se lo llevan a Estados Unidos, le cambian la identidad, y el pati está inubicable. O sea, nadie lo pudo ubicar, nadie sabe si está vivo, nadie sabe si se murió, o sea, ese es un tema, si estamos hablando de teorías de compilación, o sea, este, bastante fuerte, ¿no? Bastante interesante de analizar, de conversar, este, justo ahora que quiero mencionar. La verdad que, de todos los temas de compilación que me dijiste que iban a ver el día de hoy, ni se me imaginó que se podía venir el tema del foco de la alianza. Y eso, espera, ahí todavía quiero acotar unas cositas más, ¿no? Este, porque, justamente, justamente lo que comentas era también lo que iba a hablar, ¿no? Que a los sobrevivientes, que eran, más que todo, jugadores del equipo de la alianza, los terminaron también fusilando, ¿no? Los militares decidieron ejecutarlo a los delianza, fusilándolos sin compasión, y yo pasé también el accidente antes de aterrizar, o sea, antes del siniestro. Ya luego, este, otra, otra también, este, las pocas pertenencias que pudieron rescatar para dárselos a los familiares, también, este, era, era, bueno, a ojos de los familiares, eran notablemente evidencias, este, falsas, ¿no? Este, por el tema, por, no sé, bueno, no, 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 no mencionaron muy exacto el criterio que tuvieron, pero que anotaciones, libretas, este, material, material que supuestamente se podía haber rescatado, se notaban que habían sido manipuladas por un agente externo, que no, que, que para que haya sido un accidente en avión, y en mar de esa manera, o sea, no, no, no estarían, no estarían tan intactas, o estarían de la manera que, que supuestamente se los dieron. Y otra, es también sobre este, jugador Alfredo Tomassini, que, que, la, 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 bueno, la leyenda, la teoría, ¿no? Este, menciona que él fue, él sí fue encontrado, este, fue encontrado, este, ¿cómo se llama esto? Por, en guacho, en una clínica, en una clínica de guacho, pero, este, obviamente, totalmente, o sea, ya, este, en estado crítico, en estado crítico, ya, tanto así que, luego de, de que su cuerpo apareciera varada en la playa de esa ciudad, sin embargo, la familia nunca encontró la clínica señalada, y por supuesto, o sea, la familia, la familia fue a buscarlo, pero cuando, cuando, este, fueron a, fueron a, a, al lugar donde, presuntamente había estado, este, no, no había tal clínica, y no había, este, tal, tal, este, tal, tal cuerpo, ni siquiera, como para poder reclamarlo, simplemente, eh, gente, gente que, gente que, eh, reconoció al jugador, que sí lo vio, pero que cuando ya se fue a, a, a tratar de rescatarlos, eh, o sea, al menos, al menos, el, 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 el cuerpo, ya, ya tampoco ni eso había. ¿Cómo es cuando, te quieren desaparecer, y los que te quieren desaparecer, son gente con poder, ¿no? Así seas tu jugador de fútbol, sea lo que fueras, claro, te aparecen, y ya está, loco, qué fuerte, esa historia tiene mucha cola. Sí, 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 bastante cola. Bueno, y viendo un poco de, de repente, como para, empalmar con otra historia, algo similar a esta, este, vendría a ser los desaparecidos de la Cantuta, ¿no? De la Universidad Cantuta, este, que fueron asesinados por un grupo paramilitar del Perú, ¿no? Acusados por terrorismo, y que en su momento fueron desaparecidos, dos profesores, si no me equivoco, y algo de 14 alumnos, ¿no? Que fueron sacados, secuestrados, de la misma universidad donde ellos vivían, y que tiempo después, por el soplo de uno de estos, me imagino que por su conciencia, por presionar a alguien, por dinero, cuál habrá sido el motivo, indicó dónde estaban enterrados los cuerpos, ¿no? Si no hubiese sido por esta persona, tengo por seguro que hasta el día de hoy, nunca se hubiese podido, este, darle cristiana sepultura a los, a los estudiantes que fueron secuestrados y asesinados, Por ese grupo paramilitar. En ese tiempo, para entrar un poco en contexto, el gobierno de Alberto Fujimori estaba tratando de perseguir, bueno, pseudo perseguir, pseudo capturar a terroristas en todo el Perú, ¿no? Lo que ellos dicen, se podría decir en su defensa, es que muchos terroristas se ocultaban en universidades del Perú, muchos terroristas eran profesores de universidad, muchos terroristas eran alumnos de universidades, que esto no escapa mucho, la verdad, ¿no? en algunos casos si era cierto. Las universidades estaban tomadas por los terroristas, ojo, o sea, eso también es cierto, o sea, no es algo descabellado, tíos a San Marcos, este, de repente, Omar, que ha podido de repente gozar la última parte, cuando estaba en la Vía Real, también había, estaban tomadas por grupos terroristas, eso sí es cierto, eso es una mentira. Entonces, lo que ellos dicen era que era un poco difícil distinguir entre terroristas y no terroristas, lo que pasa es que a ellos me parece que los encuentran cuando están haciendo una apoyada, me parece. Estaban reunidos, creo, me parece que sí, algo de... Estaban haciendo una actividad, estaban teniendo una reunión. Habían hecho la actividad y ya estaban, creo, con sus habitaciones, y ahí es donde los sacan, cuando ya estaban, ya... Actúan de forma, este, o sea, este grupo paramilitar actuaba al rango de la ley, no se regía por ningún tipo de derecho humano, no, era ir, matar y ocultar el cuerpo, ya está, esa era su misión. Entonces, parte, no solamente ellos, murieron muchas personas en diferentes partes del Perú de una manera parecida, no quizás en grandes cantidades o en pequeñas cantidades, en diferentes tipos de cantidades, murieron personas. Entonces, este, por mucho tiempo no se supo qué fue lo que les pasó, pero poco a poco la historia, como les decía al principio del iceberg, la historia comienza a abrirse, la verdad comienza a abrirse camino y comienza a salir de una forma u otra. El siguiente punto del iceberg que quisiera tocar y es algo que toqué por encima la vez pasada, es uno que se llama militares comprados en el Brime. Yo todos los sábados juego fútbol con un grupo de amigos, obviamente no voy a decir de qué amigo se trata porque fue una conversación en confianza. Este amigo va al Brime, ¿ok? El, el ciertos meses del año tiene que estar ahí, ¿ya? Este, ya él tiene un rango, no es, no es como que la tropa, no es como que, porque, vamos a decirlo así, ¿no? Siempre cuando hay este tipo de conflictos a los que ponen adelante es a la tropa que se le toma como carne de cañón prácticamente, ¿no? Ya él con un rango, este, nos cuenta, no, ya no, no voy a poder seguir viniendo a las pichangas por unos meses porque me voy al Brime. Ah, mira que eso, que lo doy por allá es peligroso. Sí, bueno, le dice este, la cosa es que nosotros ganamos más y yo le digo, ¿cómo así? Y él me comenta, ¿no? ¿Tú crees? Me dice, yo gano tanto, este es mi sueldo, pero cuando me mandan allá gano tanto. ¿Tú crees que a los militares les conviene que se termine el conflicto en el Brime? No les conviene, le dice, porque a nosotros nos pagan más por ir allá y nosotros, si bien estamos ahí, no, cuidando esto del otro, nosotros recibimos mucho más dinero por ir, entonces que eso se acabe es menos dinero para nosotros. Entonces, yo me puse a pensar en eso y es como que no había mi mente ido a tal malicia como para decir, a mí me llega que la gente siga sacando droga de ahí con tal que me manden ahí con, y me paguen más por ir ahí, ¿no? Entonces, este punto que habla acerca de militares comprados en el Brime tiene que ver con que al parecer muchas militares que nosotros pensamos que van a combatir el narcotráfico en el Brime que es una es una parte de la selva que en donde cruzan varios ríos en realidad no están se podría decir combatiendo con todas sus fuerzas, ¿no? O sea, no están tratando de que eso se termine pronto sino que lo ven también como un negocio. Totalmente de acuerdo, Pablito, ¿no? O sea, todo lo que hay detrás de estos intereses, ¿no? Eso se da mucho, se da mucho lamentablemente decirlo, ¿no? En las Fuerzas Armadas yo también tengo un familiar que tuvo un cargo importante en la Marina y lo crucificaron por decirlo así por no firmar los los acuerdos que hacían por ejemplo algo chiquito nomás, con los proveedores de mantenimiento que hacían pues a los equipos, ¿no? Entonces el proveedor cobraba entre comillas 50 para hacer el trabajo pero te facturaba 500 mil, ¿no? Entonces tú haces el ok y eso pasaba y tú recibías tu porcentaje, ¿no? Por esa por esa jugada por decirlo así. Y este y si tú eres una persona pues con ciertos valores te vas a negar porque va en contra de lo que la misma institución a ti te ha enseñado que es ser tener valores amar a tu patria, ¿no? No robar pero lamentablemente es algo que se da no solamente con los militares sino también en el gobierno es algo que la corrupción es el problema más grande que ha tenido el Perú creo yo desde que es una nación o sea es un tema muy, muy muy enquistado y muy difícil de radicar Omar ¿y vas a decir algo? Sí, sí antes de que se me vaya la batería justo ahora que hablas de militares y no sé si ya lo mencionaron o lo vas a mencionar pero creo que ahorita más o menos me acuerdo si hablamos de teorías conspirativas del Perú acerca de la de la operación Cóndor ¿no? porque creo que Perú también estuvo metido ahí ¿no? ¿Cuál es la operación Cóndor? hazme recordar a ver hubo una época de que en Perú había un militarismo ¿sí o no? los militares en el poder pero no solamente hubieron en Perú también hubo militares en acuérdate Pinochet en Chile en Argentina también hubo militarismo claro casi todo claro que la operación Cóndor tengo entendido yo que claro esto son teorías pero nadie pero no hay nadie que lo pueda comprobar ¿no? ¿por qué? porque supuestamente quien está involucrado es Estados Unidos ¿no? pone que la operación Cóndor ya es una operación liderada por los Estados Unidos en coordinación con todas las dictaduras militares en Sudamérica por eso lo estoy mencionando Perú donde cualquier oposición para contra estos gobiernos y también contra la conveniencia de Estados Unidos estos gobiernos militares cualquiera cualquiera persona que pensaba distinto lo borraban yo escuché ahorita como te digo este cha que no he podido averiguar porque recién se me acaba de ocurrir pero una vez vi un documental de un canal acá Perú de que acá este habían desapariciones ¿no? de personajes que eran opositores al gobierno militar y hay quienes dicen en este documental salía de que que a estas personas se las llevaban a Argentina y de Argentina las aventaban por un avión ¿no? Operación Cóndor ¿no? Estados Unidos silenciaba a los comunistas ¿no? a la a la a las personas de izquierda ¿no? para tener hegemonía en 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 Sudamérica ¿no? aparte que también en la época creo de la Guerra Fría todo eso pues ¿no? y parte de este tema de la de la Operación Cóndor también se dice que es la la y de repente lo tienes ahí Pablo ¿no? la colaboración que hubo entre entre Argentina y Perú por ese tema del del partido del donde Perú casi este casi le si le ganaba Argentina claro cuando pierde 6-0 cuando pierde 6-0 misteriosamente ¿no? pero eso es lo que me acordaba más o menos de la Operación Cóndor para las que nos escuchan de repente pueden investigar un poco más porque no es una teoría no es una teoría conspirativa así leve ¿no? hay bastante información ¿no? pero no lo pueden demostrar ¿no? imagino porque el principal involucrado es Estados Unidos ¿no? hay otra que es parecida a esta que no la no la no la apunté para para este iceberg porque tenía muy poca información quizás podríamos averiguar para otro iceberg es acerca de que el gobierno de Alan García fue un experimento de la Unión Soviética y que se financió se financió y se y se aconsejó y etcétera porque era una forma de la Unión Soviética de ver cómo sería un gobierno así en el Perú ¿quién sabe? puede ser porque no la puse acá porque tenía muy poca información no había la suficiente como para alargarlo y tocar pero pero tiene que mucho que ver con eso ahora sigo con la siguiente para que entre aquí que después esta yo creo que es muy posible ¿por qué? porque nosotros creo que sabemos que el mundo está rígido y gobernado no por nuestros gobernantes ni presidentes sino por un grupo más reducido de personas que no salen a la luz que no declaran que no les interesa tener primeras planas ni que su cara esté pegada por todos lados al contrario ellos se mueven mucho mejor en la clandestinidad y en la oscuridad y en el silencio cosa que si hubiera hecho Pablo Escobar en su momento quizás no le hubiera pasado nada y hasta ahorita seguiría siendo el narco más rico de todo el mundo porque cuando se quiso meter a la a la política ahí la fregó pero estas personas no necesitan ser la cara estas personas se mueven mejor en la clandestinidad y hay una teoría que se llama el círculo de los doce que se trata de doce familias poderosas en el Perú que supuestamente manejan todo el país a su gusto tanto política militarmente de en prensa en policía en ministerios en boticas supermercados bancos y todo lo que tiene que ver con los negocios fuertes del Perú su único fin es mover el país a su antojo y al parecer no voy a decir los apellidos porque acá los tengo porque ya sería mucho pero son doce familias muy poderosas muchas de ellas algunas de ellas dueñas de 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 la prensa de televisión de constructoras muy conocidas algunos familiares de estas personas son actores o actrices porque ya sabemos nosotros que la gente de clase alta o media en el Perú tiene mucha facilidad para entrar a negocios como la televisión como o sea los puestos importantes porque a ver y esto es un poco polémico pero no sé siento que de alguna forma tiene algo de verdad si bien siempre tenemos que luchar por nuestros sueños nos tenemos que dar cuenta también que el mundo no está luchando por nuestros sueños el mundo está luchando por sus propios intereses y muchas veces las familias con dinero y poderosas luchan por sus propios intereses jalando a sus propios familiares a puestos importantes por ejemplo tú eres el barrendero de la empresa Cruces así se pide a la empresa Cruces es una empresa de ¿de qué puede ser Omar? de Cruces Servicios Generales ya Servicios Generales y tú dices yo no voy a parar hasta ser socio de esta empresa me voy a convertir en socio de esta empresa voy a subir rango por rango pero Omar Cruces que es el dueño de la empresa tiene sus hijos sus sobrinos sus ahijados sus nietos sus hermanos etcétera si bien uno siempre tiene que luchar por sus propios ideales y por sus sueños y por cumplirlos Omar no está pensando ni en tus sueños ni en tus ideales ni en que se cumplan él va a preferir mil veces hacer socios a sus propios familiares a sus propios hijos de su empresa que a ti y esto pasa en este ejemplo pequeño que estoy dando pero pasa también a mayor magnitud hay familias incluso con mucho dinero que casan a sus hijas con con otras familias muy poderosas o tú crees acaso que las cosas son como en las telenovelas que la chica bonita que vive en un distrito adinerado con familia adinerada se enamora del guachimán de su cuadra no no es así eso no pasa no va a pasar es muy poco probable que suceda ya se puede enamorar pero tú crees que se van a casar y van a tener hijos tú crees que eso se va a permitir no entonces este no sé qué piensan ustedes yo siento que esto es verdad siento que obviamente sí hay que luchar por nuestros sueños y seguir adelante porque lo que está para ti es para ti loco por el camino que vayas es para ti lo vas a lograr y lo vas a hacer pero también tienes que darte cuenta que el mundo está rigiéndose por sus propios intereses y esta teoría habla de 12 familias en el Perú que controlan el Perú y como decía no necesariamente quieren estar en el ojo público totalmente cierto o sea imagínate solamente para dar unos pequeños ejemplos con las leyes laborales que se dan en el Perú por ejemplo con el tema de las 48 horas ¿quién en el Perú? o sea ¿por qué 48 horas y por qué no 40? ¿cómo se trabaja en Europa? ¿cómo se trabaja en Estados Unidos? moto por eso ¿por qué no 40 horas? o sea porque hay muchos intereses que no quieren soltar más o pagar más la mano de obra que en el Perú la mano de obra no es costosa ojo es barata o sea no 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 ¿cuánto es el sueldo mínimo actualmente? 1025 soles ¿qué en dólares? ¿cuántos dólares son? ¿300 dólares? menos 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 de 300 dólares o sea algo de 250 dólares por ahí de repente o o de repente trabajar digo yo las mismas horas pero de lunes a jueves nada más un día ya cumple las horas que te faltan y tienes un viernes y un sábado y domingo para disfrutarlo con la familia ya yo ni siquiera te digo del viernes te digo de trabajar de lunes a viernes ya o sea de lunes a viernes como una como cualquier empresa en este país ¿no? o sea este y que la gente que trabaja en fines de semana y feriados se le pague el doble o el triple porque están haciendo un sacrificio fuera de lo común de lo que se hace este en el Perú pero ¿por qué no se hace eso? porque los supermercados que mencionas las farmacias que mencionas los restaurantes que mencionas este y así te puedo nombrar 20.000 empresas más este lucran o o o su fuerte son en los fines de semana y feriados ¿no? entonces pero al trabajador ¿no? se le hace tiene el mismo sueldo o sea se le paga lo mismo no este feriado no te lo voy a dar con un día más de descanso pero ¿por qué? si yo estoy trabajando el feriado me tienes que pagar en plata no porque la ley me dice que te puedo pagar este ¿cómo se llama? en un tiempo determinado y ahora tomando en cuenta de quién trabaja 48 horas en el Perú o sea o sea las horas extra las horas nocturnas las horas nocturnas la gente que trabaja en el partido ponte la camiseta ponte la camiseta o sea si no te acuerdas que yo les conté una vez que yo trabajé cuatro días seguidos y me traían la comida por el techo en una canasta ¿cuántas empresas en el Perú cuántas empresas en el Perú no han pagado beneficios sociales a sus colaboradores no han pagado CTS no han pagado gratificación están atrasadas con las AFPs ¿no? o sea y siguen operando y funcionando normalmente y no pasa nada ¿me entiendes? oye en el colegio que trabaja bueno yo terminé una clase y trabaja mi enamorada han trabajado prácticamente un año sin contrato y así pasa hay lugares no voy a decir dónde pero que te hacen contratos nuevos todos los años y que cada ciertos años cambian de razón social claro correcto ahora este o sea antes que se me pase y justo que Pablo estaba hablando acerca de las empresas poderosas que que gobiernan de repente nuestro país y que no son los presidentes los congresistas ¿sabes qué? me acuerdo de algo algo que también se decía que era parte de lo que dice Pablo cuando ustedes se acuerdan que cuando entró Castillo Pedro Castillo hubo una noticia que a todo el mundo asombró de que en el gobierno de Castillo dos grandes empresas este creo que eran mineras pagaron su todo su deuda con la SUNAT ¿no? creo que cada empresa minera debía la SUNAT como 100 millones de soles ¿no? y lo cancelaron pues ¿no? todo el mundo decía bravo bravo aplausos ¿no? este profesor Castillo lo logró ¿no? el profesor pudo recaudar todo lo que debían estas empresas ¿no? y bien todo su gobierno pero haya lo que poco se dice pero dicen que no no tan cierto logro de Castillo fue sino fue una viveza de los empresarios ¿por qué? a ver ustedes acuerdan que cuando cuando entró Castillo ¿qué es lo que pasó con el dólar? se empezó a disparar ¿no? claro ¿no? llegó hasta hasta yo creo que llegó hasta los cuatro soles ¿no? sí llegó a pasar a los cuatro soles luego pasó ahora ¿qué es lo que pasa que estas empresas que pagaron al cash al contado toda su deuda que eran millones 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 ¿no? ¿qué es lo que se dice? que ellos aprovecharon que el tipo de cambio estaba en el pico más alto como ellos sus ventas son en dólares ¿no? mira sus ventas son en dólares sus cobranzas eran en dólares al tipo de cambio elevado iban a tener más dólares ¿no? pero las deudas con la SUNAT de impuestos siempre son en soles o sea aprovecharon que el tipo de cambio subió con todo cobraron sus 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 deudas sus facturas y como tenían excedente en soles aprovecharon y ¡fra! cancelaron la deuda en soles ¿no? porque les convenía ¿no? ahora hay quienes dicen ¿no? ¿qué pasará si estos empresarios son los los que hicieron que el tipo de cambio subiera ¿no? para aprovechar aprovechar esto y al final no que de buena gente hayan pagado sus impuestos que eran millones ¿no? para que contribuí con el país y que se hagan carreteras gobierno sino que aprovecharon la coyuntura y al final ellos ahorraron ¿no? ¿qué pasara si el dólar lo subieron con esa intención ¿no? para que todas las empresas al cobrar en dólares tuvieran más plata y terminó su su problema con las manos que es quien quien cobra los impuestos acá en el Perú ¿no? mira y cosa curiosa ¿no? creo que el tipo de cambio ahorita está entre 3.7 y 3.8 ¿no? correcto 3.74 y se dan cuenta que ya no hay tanto escándalo como antes el dólar empezaba 3.5 3.6 ¿no? era los poderosos ¿no? ahorita no en las tinieblas y mira tú Pablo que has hablado que estos poderosos tienen este medios de comunicación yo en las últimas semanas en el último mes he visto pocas noticias pero yo no veo en las noticias que caiga alarma por el aumento del tipo de cambio no hay ¿no? medio raro ¿no? después nosotros los seres los seres humanos mortales como nosotros nos escandalizamos cuando salen elegidos los castillos ¿no? entonces imagínate una segunda vuelta en el Perú en el 2026 entre Antauro Mala y Keiko Sofía Fujimori ¿no? que posiblemente en un 90% o sea ese escenario ojo ¿no? o sea todo el resentimiento del Perú con Antauro ¿no? toda la parte sur del Perú la parte centro del Perú y toda la parte y toda la derecha entre comillas con Keiko ¿no? entonces porque ojo que el Fujimorismo también es un tema muy amplio de poder conversarlo pero sigue siendo poderoso el tema está en que mucha gente piensa que el Fujimorismo es el único archirrival que tiene el Perú y eso no es verdad no mira es como el dibujo de Goku Goku el peor archienemigo de Goku ¿quién era el primero este Kike? cuando era Chibolo ya Picoro ponte ah Picoro sí la gente cree que ¿cómo se llama? que Keiko es Picoro pero está Freezer está Cell hay un montón de gente atrás teniendo la ambición de quererle hacerle daño al país entonces se va a la final Freezer contra Cell pucha no Freezer mató más entonces voto por Cell y la misma va no va a ser loco va a robar por diferentes a la final se le cobraron como dice Omar un montón a estas empresas pagaron su deuda ¿y quién crees que tiene esa plata? las carreteras o han hecho más en el barrio donde tú vives o hay que tú hace tiempo estás reclamando porque hagan pista en tu cuadra y todavía no hacen o porque pongan tachos de basura en la esquina y todavía no ponen ¿ya pusieron? nada claro la música del camión recolector es bacana ¿qué vas a decir Omar? no bueno yo tenía que comentar pero es que yo me acuerdo de todas las cosas que pasaron durante el fujimorismo ¿no? hablo la historia o sea yo sí reconojo que para que fujimorio salvó la economía venció el terrorismo pero también creo que cayó en el tema de la soberbia de que solamente él podía hacer las cosas ¿no? es lo que me parece me parece me parece podría pasar con Bukele esa esa visión de que solamente yo puedo hacer las cosas bien es un poco peligroso creo que Bukele está luchando por la por la reelección pero no sé si es legal ahorita en su país o está creando la forma no es legal pero él está mirando la constitución para poder reelegirse eso es lo que está mal ¿no? o sea porque lo que debe primar no es la persona sino es el pensamiento dentro del partido ¿no? sale Bukele supone que su partido debe ganar ¿ustedes se imaginan lo que hubiese pasado si Fujimori se hubiese ido en el 95 y nunca más se hubiese posulado para ser presidente del Perú Fujimori sería como Areca tal cual el presidente más querido del Perú me están boicoteando creo no boicote señor la gente izquierda está boicoteando al gordo entonces es así ¿no? o sea es así la inflación el terrorismo la economía los colegios que inauguró los hospitales que inauguró las carreteras que inauguró por eso están recordados en el interior del país se comió un fenómeno del niño jodido también entonces este creo que en ese sentido Fujimori hubiese quedado en la historia pero pero como dices tú ¿no? el querer ser autosuficiente el pensar que solamente yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer o el mismo poder te corrompe pues ¿no? porque te acostumbras a todo lo a toda la germelada a todo lo fácil empezó con esos comerciales diciendo que el shock iba a terminar haciendo del Perú un país pobre y nos íbamos a ir a la B y lo primero que hizo cuando entró fue el shock claro pero así fue ¿sabes qué? yo pienso que yo perdón yo pienso que en el Perú sí debería haber la reelección pero por un gobierno más ¿no? no 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 tres, cuatro, cinco gobiernos porque Estados Unidos hacía puede haber una segunda reelección pero eso existía en el Perú en el Perú existía solamente hasta una reelección después después Fujimori lo modificó para que se pueda lograr elegir lo mismo que hizo Chávez en Venezuela en su momento es lo mismo que le va a pasar a mi ley en Argentina loco él ha dicho que va a hacer muchas cosas pero primero que el poder de la gente poderosa en Argentina no se lo va a permitir y segundo que en cinco años no lo va a poder hacer claro porque la gente se escandaliza tanto de que van a hacer una cosa otra cosa a menos que sea Chávez o que sea Fidel o Fujimori perpetuándose tantos años en el gobierno puede hacerlo pero de que sea una persona que va a ser un demócrata y va a cumplir con sus cinco años en el gobierno no va a poder hacer todo lo que ha dicho que va a hacer va a ser imposible muy poco tiempo y creo que Hugo Chávez cuando dio golpe de Estado en Venezuela y no pudo o sea no pudo ganar con el golpe de Estado creo que fue asilado acá en el Perú ¿no? eso lo vamos a tocar en el iceberg de Hugo Chávez eso 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 se viene se viene Walter va a estar porque hace tiempo Walter está pidiendo ese iceberg pero bueno siguiendo más o menos con esta corriente política este este siguiente punto del iceberg se llama crisis electoral en Perú del 2021 ahora es mi puente así que no entonces dilo tú porque te tocaba a ti ya yo tengo una chiquita esa es más amplia yo tengo una chiquita y tú normal estoy con mi polo de Quique del engreído es solamente ni que lo ve el dueño porque te lo quita no es solamente una pequeña historia una pequeña historia que déjanos cabo o sea dicen que es cierto dicen que no es sobre la la casa matucita pero no es no en esta ocasión con respecto a bueno al tema del asesinato paranormal paranormal o que hubo sino que se refiere también a la a la casa matucita a que la leyenda de los fantasmas y todo lo que ocurría paranormal era orquestado por las era orquestado y difundido por la CIA en los años 40 debido a que en ese tiempo este la embajada estadounidense se encontraba al frente y que ese segundo piso de la casa matucita era utilizada por la embajada de Estados Unidos para hacer reuniones secretas esa es una historia ahora hay otra más hay otra más este ya mira este es de este es de que la casa matucita no solamente bueno tenía el tema paranormal por intervención americana estadounidense sino por intervención de la unión soviética eso fue más o menos en la época de la guerra fría es que es imposible conocer el origen del rumor tan arraigado que es imaginaria el popular pero Ladislao Thierry hijo de doña Lidia Andrade tiene dos explicaciones la primera está relacionada con los famosos ruidos donde la casa que tuvieron que tuvieron tuvieron un guardia para que no robara la pertenencia de la familia que pertenecía al segundo piso pero que no se podía y por eso que la gente entraba ya es de uno del empleado la otra dice la segunda explicación tiene que ver con una nueva leyenda urbana con aroma a teoría de cooperación política así a los mediados de los años 70 y durante varias décadas la embajada de los Estados Unidos funcionaba al frente de la casa un día dos delegados de la sede diplomática de la sede diplomática buscaron a una tía Thierry a la tía de Thierry en aquel momento la casa seguía desocupada los hombres le pidieron por favor que tapizara las ventanas del segundo piso por un tema de seguridad era la época de la guerra fría la mujer preguntó si le pagaría mensualmente por ello pero los hombres le dijeron que solamente sumirían el costo del tapizado la tía nunca nunca dijo de manera concreta pero siempre hacía las bromas de que le estaba alquilando la casa a la embajada rusa esto es algo que me parece Omar no sé si tú recuerdas que lo dijo también Pedro Noucci ¿no? sí me parece que no sé si fue él pero sí otra persona en podcast lo comentó sí que tenía que ver un poco con que no era paranormal la historia fue generada paranormal pero para ocultar un fin político sí e incluso hay gente porque ya cuando hay algo paranormal acá se meten los videntes se meten la gente que ve fantasmas y todo y mucha gente que va o que fue decía no si acá murió fulano se mató mengano se colgó etcétera pero yo creo que esa historia tiene mucho más coherencia que creer que ahí hay algo paranormal a la final ese segundo piso se terminó me parece derrumbando y ahora han hecho otra cosa ahí ¿no? no en vez de poner toda la casa se ha derrumbado ya es otra ¿es un banco? ajá sí es un banco muchachos ya tengo que pasar a retirarme tengo que ir a elaborar hacer que los empresarios en este país sigan haciéndose más millonarios así que paso así paso a despedirme la verdad que un gusto estar con ustedes espero pronto volver a estar ya un poquito más o más tiempo y quedo atento para el iceberg de Hugo Chávez un abrazo dale 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 conten conmigo cuídense mucho ya los escucho por youtube y spotify cuídense chau 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 a el señor walter paredes que se va a trabajar de delivery con su moto y va a buscar auspiciadores para el podcast muy bien y antes que me olvide porque ahorita todo me acuerdo nada más otra de repente si le podemos llamar teoría conspirativa en el Perú era de que vencido el gobierno fujimorista fujibladimontesinista y yo me acuerdo que cuando Toledo este ganó las elecciones Toledo no sé cuántos meses pero él no entró palacio de gobierno él trabajaba como presidente en el edificio de Petro Perú ¿por qué se decía esto? porque se decía que Vladimir Montesinos todavía tenía poder ¿no? a pesar que estaba fugado todo ¿no? y ¿por qué Alejandro Toledo no quería estar en palacio de gobierno? porque sabía que todo palacio estaba lleno de cámaras micrófonos y él no quería estar ahí ya lo habían derrocado a mi mori había salido este Montesinos y pasó buen tiempo para que Toledo recién pudiera estar en palacio de gobierno ¿no? porque se decía de que de que Montesinos seguía ¿no? bajo las sombras ¿no? sobre todo chuponeando al palacio de gobierno ahora ahora no nos olvidemos que hay no sé si esto es una teoría de conspiración loco prácticamente creo que es verdad pero bueno igual lo voy a decir como teoría de conspiración no nos olvidemos de lo que pasó en el hotel Medelody con el señor Alejandro Toledo supuestamente ¿qué fue lo que pasó? decían que había bueno había una foto creo decían que el señor Alejandro Toledo lo que pasa es que él de un momento a otro desapareció ¿ya? desapareció nadie sabía dónde estaba que esto que el otro después él apareció con algunos tragos encima al parecer ¿no? y decía que lo habían secuestrado me secuestraron me han secuestrado me han secuestrado supuestamente Vladimir Montesinos tenía información de que él a él no le habían secuestrado sino que él en una de sus noches de locura había salido había contratado algunas meretrices y había ido a un hotel que se llama el hotel Melody había entrado con estas señoritas había consumido supuestamente alcohol drogas y había estado con estas señoritas le habían tomado foto y esta foto la tenía el señor Vladimir Montesinos pero te lo decía no esto me tira me han secuestrado y seguramente me han tomado fotos con chicas no creo pero incluso creo que hubo una vez del momento que ella decía que sí ella estuvo ahí no me acuerdo quién era pero creo que lo que comentaba que sí no que ella vio vio todo pues pero no bien no no continuamos este crisis electoral como decía en el 2021 ¿qué fue lo que pasó? se iban a la final de las finales Keiko Fujimori contra Pedro Castillo ¿qué es lo que dice esta teoría? durante el conteo de votos y tras la publicación de los resultados del balotaje de las elecciones generales de Perú en el año 2021 por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que arrojaban un resultado favorable para Pedro Castillo su oponente Keiko Fujimori su organización política Fuerza Popular y sus representantes realizaron un esfuerzo agresivo y sin precedentes para tratar de revertir el resultado Fujimori y sus aliados que forman parte del conservadurismo peruano quienes realizaron una campaña electoral en ese año promovieron numerosas afirmaciones sin fundamento de que la elección les fue robada a través de una conspiración comunista internacional una manipulación de las actas electorales y fraude electoral generando un clima de crisis electoral los intentos de revocar las elecciones fueron calificados como Trumpismo andino en analogía a las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump tras su derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2020 yo recuerdo muy bien que absolutamente nadie es más, Pedro Castillo ganó y ni siquiera se podría decir que Pedro Castillo era un outsider loco, Pedro Castillo si no era el último era el penúltimo a la hora de hacer las encuestas de votación lo que pasa en el Perú queridos amigos que nos escuchan es que está prohibido hacer encuestas o que, bueno, no hacer encuestas que la prensa divulgue encuestas una semana antes de las elecciones porque dicen que supuestamente eso influye en los votantes entonces las encuestadoras decían que en esa última semana que la prensa no pudo sacar las encuestas Pedro Castillo creció y que creció de tal manera que pasó del último puesto hasta el primero y así fue como ganó entonces lo que lo que comparte esta teoría es que Keiko trató de alguna forma de argumentar sí, de que esto era falso y que todavía ha sido un fraude electoral pero yo recuerdo que también hubieron acusaciones en contra que también había locales de votación donde se decía que también el partido de Keiko había sacado votos que no existían a ambos lados se tildaban de que habían creado votos falsos que no existían esa es una realidad porque mira cuando yo una vez me tocó ser miembro de mesa ya una vez me tocó ser miembro de mesa y me acuerdo me acuerdo que están ahí los personeros de los partidos políticos y habían personeros que de manera muy súplicas buscaban siempre buscaban siempre las actas que entregábamos ellos manipularlas cuando cuando según la capacitación que nos habían dado o sea solamente nosotros somos las únicas personas autorizadas para poder manipular las actas o o también alguna o también una que otra que o también una que otra jugada que me explicaron cuando estoy conversando con gente que ya le había tocado en una ocasión este que cuando cuando uno termina de contabilizar las actas uno termina de contabilizar las actas este a mí me pusieron porque poner la cantidad de votos por partido y encima de los números de los votos te dan una cinta como una especie de cinta de embalaje que tú que tiene que tiene el logo de la OMP y la colocas encima para evitar que pueda ser puede ser manipulada para que esté lacrado claro claro no que pasa que pasaba que me cuando la primera que yo la puse no la puse bien no la puse bien ya este y el pata que me ayudó no sé qué jugada hizo que sacó la sacó la cinta o sea la parte que está mal puesta ¿no? este para luego volverla a acomodar y literal no pasaba parecía que no no había ido a error y yo me decía no cuando te hagas esto tienes que pegarlo y tienes que pegarlo en esta parte una cosa así para que ahí sí no no se pueda salir porque si no lo van a agarrar y la gente puede sacarlo escribir y ahí recién colocarlo o sea son manipulables las actas son manipulables así que saquemos yendo un poquito más con piranoico o sea si estamos considerando que los personeros como que no no te ayudamos y que las cintas de una cierta manera son hasta manipulables este que no quita que haya gente fraudulenta que haya que haya podido hacer esa jugada y quitar o alterar votos es verdad es verdad oye mira a mí me a mí me pasó algo yo una vez fui personero pero no pero no fue para un tema elecciones políticas de candidatos estas cosas otra cosa una cosa privada pero se manejaba así como como las elecciones de presidentes de alcaldes ahí aprendí las tácticas me dijeron yo estoy contento ya voy a ayudar tengo nada que hacer y me decían ya vamos a hacer toda la cosa si tú ves que las cosas están no están a favor va a ser una cosa le vas a buscar la boquilla a los otros dos personeros no y si es posible te vas a los puños no eso me dijeron un día antes no y yo dije que tengo que hacer esa vaina claro porque te vas a los puños el presidente de mesa lo va a expulsar a los tres y ahí se hace se hace la magia esto me dijeron y yo entro pues no entro a la local como no y y veo a los otros personeros hasta que había un moreno hasta que yo le llevaba como al hombro pero este que le voy a que que me va a pelear con él y el otro y el otro personero también otro un pata que parecía un vikingo hasta que al tazo pucha dije pucha y ahora que hago porque el pata ha dicho me los tengo que mechar para que hagan hagan la macumba pero tú crees que yo los agarré a la boquilla de tremendo tremendo gigantes nada pues este no de nada pero yo estaba pucha ya esta esta mesa va a perder pero tuve la suerte de que yo dije pucha que me que me van a decir a mí ahora pues no me van a sacar la mugre pero tuve la suerte de que que mi mesa este ganó pues no ganó por la legal no pero esa práctica la justicia se impuso se impuso pero pero si no se imponía la justicia a mí a justiciar a mí pues no pero yo me pongo a pensar eso que me dijeron o sea como fue una lesión para una cosa particular pero ahí me puse a pensar esto también lo pueden aplicar en los en el tema de las elecciones no hay personeros para elecciones para alcalde para congresista para el presidente ¿no? ¿cómo no sabemos si donde había un disturbio ha sido manejado para que una vez que expulsado a los personeros hagan el cambio de voto? mira yo una vez este o sea desistí desistí este de ser personero me acuerdo una chamba que estuve trabajando este el INPE con el que trabajaba se iba a lanzar este él es de provincia y se iba a lanzar para ser este alcalde de justamente en la provincia que en la provincia que él está ¿no? ya que que dicho ese paso dentro de las provincias de acá en Perú o sea dentro de los departamentos y provincias que hay acá en Perú es una de las mejores que cae presupuesto estatal ya este la cosa porque eso no es una minera cae bastante plata la cosa es que el INPE me había dicho ¿no? que necesito gente de mi más confianza ya de gente de mi más confianza este le digo ¿para qué? le digo para ser personero yo estoy en Lima y le digo no te preocupes es más te pago el pasaje en avión te pago la multa y todo lo que quieras pero con tal que estés acá yo hablando ya le digo ¿por qué? ¿qué pasó? y me empieza a contar ¿no? es que acá la gente se pelea se pelea bastante por ganar las elecciones ¿no? y ¿cómo se llama esto? y la gente compra a los personeros y compra y no estamos hablando de mil dos mil tres mil o cinco mil soles que te pueden pagar estamos hablando de treinta mil para arriba por personero porque sí, sí sí en verdad esas cantidades ¿por qué? porque en la provincia es que sacan sacan como me dijo un juego rápido un juego rápido mira yo puedo invertir cincuenta mil soles en comprar comprar personeros para que luego con el presupuesto que me cae de no sé cuántos millones lo recupero y es una bicoca y la compra y la compra y por eso yo quiero gente quiero gente ¿no está contratando tu amigo ingeniero? Omar vamos me pongo el polo del partido no, no Cholo me pongo el polo que diga VIP y le digo señor si quiere no, el problema es que te compran con eso pero luego a los que traicionan como me dijo le hacen ajuste de cuenta no lo traiciono yo yo tampoco yo tampoco lo voy a traicionar yo tampoco lo voy a traicionar pero sí sí existí porque pucha no es por nada pero de la manera de cómo me lo contó fue una comprasión larga como que sí me falté son treinta mil soles Quique no eso es lo que eso es lo que te pagan para romper romperte la mano ¿y cuánto te iban a pagar a ti? no, me iban a pagar creo que algo de cinco algo de cinco es poco ya pero pero el tema que me partió fue que es como cuando nos contaron nos contaron este tema del 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 que puedo jugar ahí a la zona de narcotráfico ajá que o aceptas o si no aceptas también cinco mil soles es casi dos soles más de lo que te pagamos aquí en el podcast no para broma sí me faltó porque me lo contó o sea me fue muy sincero decir los pros y las contras que podían ocurrir y yo poniendo evaluando dije no o sea para mí no o sea siento que siento que me podía exponer a mucho cinco palos Quique a ver si hay alguien que nos está mirando y escuchando y quiere que sea personero por cinco voy a tú Omar yo por siete ahí está tú Quique bueno oye no y qué qué pasa acepto me quieren romper la mano digo que no y luego saliendo de las elecciones ya no regreso a Lima bueno yo creo que en algún momento alguien nos va a donar mensualmente cinco mil soles a cada uno yo creo que sí yo también de repente será cuando la inteligencia artificial haga el podcast o hagamos 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 para inteligencias artificiales ya que como son inteligencias artificiales que reciben un programa de algún humano común y silvestre puede ser algo interesante puede ser puede ser seguimos eh chambeando mi primera chamba a ver eh mira escuchen este es medio raro pero tiene coherencia si pones en tu DNI que si eres donador de órganos y un día te accidentas en el hospital no luchan mucho por salvar tu vida al contrario dejan que mueras o te matan para poder sacar tus órganos que creen ustedes no se si te matan pero si si he escuchado la teoría o si he escuchado los rumores de que cuando pones donación de órganos sí y ven en tu DNI o sea que eres apto para donar órganos este si te pueden dejar morir te dejan morir había algo parecido no igual pero parecido cuando ocurrió lo del COVID en el Perú mucha gente decía que bueno no mucha gente decía creo que esto es tal cual no que a la gente mayor o que tenía muchas complicaciones con la enfermedad la estaban dejando morir claro pero ni se priorizaban a los que tenían mayor oportunidad de vida exacto o sea a ese punto llegamos ya entonces no me sorprendería tampoco yendo al lado al peor lado de las personas que si existe gente que se ha accidentado y ven que dice en su en su documento de identidad que van a donar órganos no me sorprendería que ya bueno ya está con el tráfico de órganos que hay en el Perú o sea con con el tema este no sé si ustedes se acuerdan en algún podcast lo tocamos que incluso había gente que manifestaba que ellos estaban enfermos de otra cosa les decían que era de COVID e inmediatamente los iban a inducir al coma y de repente les iban a decir a sus familiares que habían muerto y supuestamente ahí inmediatamente te cremaban tus familiares no te podían ver a ver si tú estabas bien si te había hecho alguna complicación si te estaban cremando con todos tus órganos así no era como que mucho secretismo entonces este mucha gente incluso existe la historia de un hombre que salió llorando desesperado en un ataque total de un hospital diciendo que estaban tratando de de inducirlo al coma y que una enfermera le había dicho que se vaya porque él no estaba con COVID y que probablemente lo querían inducir al coma para sacarle los órganos y después decir que había muerto por el COVID del COVID todo se puede especular como tú dices para erradicar la población para que solamente vivan los más jóvenes o te provocaban la muerte para quitarte los órganos no sabemos que en este mundo terrenal verdadero y ya varias veces le hemos dicho que la vida real es más a veces es más aterradora que las películas de ciencia ficción o de terror más cruel sí y mira yo no sé si esto es la realidad supera la ficción correcto mira si hablamos yo no sé si esto es teoría de conspiración pero yo creo de que yo no sé si adrede pero yo te puedo asegurar que durante el COVID muchas personas fallecieron sobre todo aquellas personas que estuvieron con respiración asistida es decir que estaban entubados yo podría bueno no tengo pruebas pero yo podría de repente asegurar que de repente muchas personas fallecieron no por el COVID sino que porque les aplicaron mal la entubación y fallecieron pues porque uno porque la entubación les hizo daño y dos porque de repente al haber poco personal que es algo que siempre se critica de que en el Perú el sistema de salud ha colapsado no podemos saber si una persona que estaba entubada con el COVID estaba empezando a tener problemas y no hubo una persona para que se diera cuenta y la salvara mira yo te cuento que hace poco estuve en hospital de revaliarte ahí porque tenía que sacar unos papeles de mi papá que había bueno nos miente usted entonces ah ah señores para que todo el mundo sepa el señor Omar Cruz nos dice señores estoy acá en el hospital vendiendo sangre porque no tengo plata y nosotros nos hemos escandalizado hemos hecho una chanchita y le hemos mandado la plata al señor Omar Cruz pero no él estaba haciendo otras actividades mandaron plata virtual porque no plata así en dibujitos porque no no llegó nada bitcoins hemos mandado no pero sabes por qué te comentaba porque me fui a hacer este tenía que sacar unos documentos de mi papá en el hospital y a mí bueno fui todo me dijeron que tenía que pagar en caja para poder sacar esto este documento pero a mí lo que me dio pena sabes que en el hospital es que donde hacías la cola para hacer la caja para pagar en la caja había un señor un señor de edad pues mayor no tendrá sus setenta y tantos años pero con su medio pena con su andador y con su sonda con una sonda en el brazo y tenía que hacer la cola para para ir a pagar lo que tenía que pagar también en la caja o sea un señor de edad con andador con una sonda o sea no se supone que debería haber ahí un personal de alguien bienestar social un enfermero que la ayude porque el señor no estaba en condiciones para hacer eso pero tenía que hacerlo pues y eso yo lo he visto hace una semana imagínate lo que pasa lo que pasa es que lo que perdón que te corte pero lo que pasa es que mucha gente que se dedica a la salud yo que ahora he estado últimamente mucho en hospitales por el tema del tratamiento que sigo yo siento que muchos no todos porque a mí me ha tocado muy buen personal pero muchos ya pierden un poco la sensibilidad ante las personas enfermas ven tantas personas enfermas y tan seguido que ya pierden la sensibilidad a que puedes tener tú, yo o Quique a decir pobrecito este señor lo voy a ayudar ¿por qué? porque al otro día van a haber otro van a haber cinco más y al día siguiente así y así todas las semanas y así todos los meses y así en todo lo que tiene que ver con su trabajo ¿no? Sí pues la falta de sensibilidad pues en los humanos sabemos que las personas que trabajan en hospitales están cansadas o están agotadas pero deben ponerse en nuestros zapatos y ver las desesperaciones que tenemos nosotros por nuestros familiares que están enfermos o por nosotros mismos pero imagínate en la época del COVID si yo he visto esto y tú has visto esto en una época en la época del COVID ya había pasado imagínate en la época del COVID usaba mucho más gente en los hospitales por el tema del COVID y las demás personas que tenían que estar en los hospitales pues bueno por otras afecciones sí duro y fuerte bueno Kike ¿suelta uno? no parece que te has echado de costado que tú está plana el otro lado de tu cabeza pero bueno este sí es un poco no sé he escuchado mucho sobre esto pero me gustaría saber qué opinan ustedes en el mar de Chilca hasta terminar Moquegua hay una base subterránea alienígena y esto se sabe desde el gobierno de Odría yo no sé yo si yo he escuchado que supuestamente del mar han visto platillo volador de salir pero pero esta predicción que tú dices sí miren a ver hace algunos años yo cuando todavía me parece sacaba yo el podcast en audio fui a la vigilia ovni que organizó el doctor Anthony Choi año 2019 en febrero fui con mi novia pensamos que era algo chévere y divertido que lo fue fuimos a porque se hace un se acampa y todo esta playa de Chilca la playa allá donde nosotros fuimos déjenme decirles no sé si ustedes le han tenido la suerte de ir es muy bonita pero déjenme decirles que es media rara cuando menos misteriosa hay muchas cuevas muchas cuevas incluso es en el cerro en el cerro de esta playa allá hay piedras muy raras que son piedras como campana que tú las tocas y suenan como una campana ya no sé exactamente a qué se debe a qué mineral o algo así pero suena como una campana entonces en esta playa el ambiente todo lo que la rodea es un poco no sé te da como una sensación de misterio si pesada pesada los pescadores imagínense una montaña un cerro la playa y este la arena los pescadores para bajar a la playa pasan por túneles que están dentro del cerro de tal forma que uno a veces puede ver a los pescadores pasando por esos túneles pero a veces no porque algunas partes de los túneles están tapadas no son estas paredes de túneles que hay como que huecos y a veces tú vas pasando por ahí por esos túneles a los pescadores túneles en el mismo cerro y ellos bajan por ahí a la playa estas playas supuestamente ahí hay yo se lo he escuchado me parece el doctor Choy decir que en estas playas al parecer hay bases extraterrestres porque este cerro tiene un mineral en especial ok y al parecer ellos extraen este mineral o les gusta estar cerca de este mineral o tienen algún contacto con este mineral han habido también muchos testimonios de gente que ha dicho que han visto salir cosas de ese mar luces en ese mar objetos en ese mar incluso hay gente que investiga y se mantiene ahí perenne investigando esas playas pero la playa de chilca sobre todo las playas de chilca sobre todo la playa yaya es media misteriosa ahora este dato habla desde chilca hasta o sea son kilómetros y kilómetros hasta hasta como se llama hasta Moquegua Chilca Moquegua bastante claro esto es lo que dice y ahora que hablas del doctor Choy no me acuerdo el nombre pero yo recuerdo que yo una vez le vi él habló de una historia de una persona que él conoce no me acuerdo su nombre pero era también un señor ya de edad o no sé si ha fallecido pero pero era un señor que tenía de apellido oriental pues chino japonés pero él no sé si fue en las playas de chilca pero porque el otro Choy lo conocía a él a sus hijos contaba que el testimonio de este señor era me pareció también alucinante pero tú sabes que el doctor Choy para cuando hace un reportaje o una historia algo que comentaba en su programa él investiga bastante para no y trata de sacar lo más que puede para llegar a la conclusión de que es verdadero pero en esta historia que él contaba de este señor de nombre oriental que no me acuerdo él contaba de que una vez estaba en la playa alucinante y él vio que de la playa salía un auto un auto antiguo no sé si era un Volkswagen u otro modelo pero un auto antiguo y salía pues de la playa o sea si más yo no recuerdo era como que o sea yo entendía que este este automóvil era un automóvil creo que alienígena pero tenía pero era tenía la forma de un automóvil y salía de la playa pues no y él lo vio tal cual no y si lo cuenta el doctor Choi debe ser porque lo ha investigado bastante y tiene creo que tiene la entrevista este señor pero ya de años pasados no sé si tú lo has escuchado Pablo si 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 y no solo esto hay en una playa en España hay un relato parecido de dos personas saliendo del mar e incluso hay cámaras de seguridad que grabaron a estas personas comprando o visitando una tienda me resulta muy parecida a la leyenda de Manco Capac y Mamadogio también saliendo del mar y fundando Cusco estar en del lado de Ticaca imagino y verdad pasando al siguiente dato dicen que existe una ciudadela en el fondo del lado de Ticaca eso es justo lo que te iba a decir y que hay bueno no tanto una ciudadela abajo del Ticaca lo que encontré pero de que debajo del Ticaca hay una serie de pasajes secretos pero para dónde entre lo que lo que es Perú y Bolivia bueno ahora que se está secando el lado de Ticaca se podrá corroborar eso pero yo también he escuchado que en el lado de Ticaca hay personas que aseguran de que han visto que salen del del lago en la noche salen luces como si fueran platillos voladores que salen de la profundidad del agua y salen para arriba no solo en el Ticaca y sabes que hace años bueno no hace años hace uno o dos años yo recuerdo que Carlo André hizo un comentario sobre eso de los pocos análisis que me hizo Carlo André en el podcast pero hizo un análisis y habló del agua él le preguntó justo nosotros entrevistamos a una persona que decía que había sido abducido por extraterrestres y Carlo André concluyó en ese podcast recuerdo y decía por qué en los avistamientos o en las abducciones hay mucha relación con el agua por qué un ojo de agua por qué un lago por qué el mar por qué hay bastante conexión entre estas cosas y el agua y es verdad mucha gente habla del fenómeno ovni pero desde el espacio que vienen del espacio que están en el cielo pero no estamos sumando el protagonismo del agua en este tipo de historias que es verdad y yo me acuerdo de esto porque bueno hace tiempo que ya no lo veo en los comentarios pero te acuerdas de nuestro amigo de Chile peruano que radica en Chile Marco del Rosario te acuerdas que nos contaba su historia de cuando era niño él había visto una cosa una luz que cuando él era niño con sus amigos como que lo seguía pero hablando del tema del agua esta luz estaba yo recuerdo que le decía como que estaba ahí al costado de un pozo de agua ¿no? el agua el agua pues ¿no? y bueno ahí a Marco del Rosario nos contaba que pudieron ver este objeto luminoso ¿no? pero como te dio mi atención que también este objeto estaba cerca del agua ¿no? del pozo del agua pues ¿no? ¿no será que los extraterrestres vienen del agua siendo el agua uno de los lugares menos investigados del planeta? claro puede ser una coincidencia ya de que algunas al menos manifestaciones ovni o bueno alienígenas que puedan estar en la tierra ¿no? este encuentran encuentran más este un hábitat más compatible compatible con ellos el mar bueno el aire el aire el terreno el terreno libre ¿no? nosotros arriba yo siempre he escuchado los derechos de agua ¿cómo? que sus planetas quizás son 100% agua puede ser puede ser ahora este nosotros siempre hemos escuchado bueno a los ufólogos bueno yo siempre los he escuchado que ellos dicen que no solamente hay extraterrestres ¿no? también hay intraterrestres ¿no? es decir que hay civilizaciones avanzadas que no vienen del espacio ¿no? sino que están dentro de la tierra ¿no? cuando hablan dentro de la tierra también puede ser dentro del agua pues claro claro con su teoría de la tierra hueca los intraterrestres pues intramarino sería ¿no? a lo en amor a lo en amor a lo en amor bueno continuamos continuamos pero pero como no saber si de repente siempre hemos escuchado nosotros de que el océano el mar más ha investigado el espacio que el océano ¿no? que el mar ¿no? como no saber si sabemos que en el mar deben haber formas de vida no descubiertas ¿no? pero ¿qué sería de que la evolución humana también haya llegado ahí? se supone que los cetáceos las ballenas los delfines hay fósiles que demuestran que primero vivieron en la tierra ¿no? y luego evolucionaron se metieron al agua se convirtieron en animales mamíferos que habitaban las aguas ¿no? ¿qué pasara si de repente el ser un homínido no de repente el ser humano pero un homínido un pariente también haya evolucionado este en el mar ¿no? ¿quién sabe? podríamos hacer un podcast de sirenas ¿no? si bien en el podcast vivimos una piña debajo del mar claro no hemos hablado a profundidad me parece de las sirenas a ver continúo en el cerro del Agustino hay enterrados tesoros incas creo que si he escuchado eso en los cerros del Agustino ahora poniendo en contexto para la gente que no vive en Perú el Agustino es una zona este de la de Lima que se podría decir que es la parte este el norte ¿no? el cono norte de Lima o este este creo ya este de Lima y este es caracterizada porque Lima o sea ya lo hemos dicho más de una vez ¿no? es un es un desierto Lima ¿no? entonces este vas a encontrar en sus conos mucho muchas montañas muchos cerros este propios de un desierto que muchos de ellos han sido ya o son ya habitados hay asentamientos humanos hay este distritos hay ciudades que poco a poco han ido este tomando espacio en los cerros por lo mismo de que cada menos hay menos cada vez más hay menos lugares en donde vivir ¿no? entonces la gente que necesita un lugar donde vivir un hábitat comienza a construir en estos lugares entonces así como hay estos lugares en Lima en Lima hay muchas huacas muchas de ellas bien cuidadas muchas de ellas este tomadas como un centro de de turismo pero muchas de ellas olvidadas también se ha construido mucho sobre la arquitectura antigua del Perú y en Lima se ha construido bastante sobre esa arquitectura hay muy pocas huacas o muy pocos muy pocas construcciones antiguas de de la época incaica que se le dice huaca que están conservadas y se han mantenido para para turismo o para conocer un poco más la historia simplemente se han destruido y se ha construido encima entonces se dice que gracias a todo esto que les estoy comentando en algunos cerros de Lima en algunas montañas existen tesoros escondidos de de incas de gente que vivió antes que nosotros aquí y que los terminaron escondiendo ahí hay que tomar en cuenta también que en estos cerros en estas montañas se hacen muchos rituales satánicos se hace mucha brujería mucha santería mucha gente dice que en estos cerros muy altos del Perú encuentra diferentes tipos de objetos velas este cosas que tienen que ver con brujería con chamanería con santería entonces todo esto se mezcla para terminar en la teoría de que de que algo hay algo hay no de que se utilizan los cerros para diferentes objetivos en este caso como dice esta parte de esta teoría para ocultar ocultar tesoros ahora con lo que tú has dicho que se me ocurre que pensaría me compro que el podcast se compre su detector de metales y nos vamos pero luego de escuchar que también practican ritos satánicos brujería no lo hago porque de repente vamos ahí y ya nunca volvemos porque los cerros son inmensos tú puedes gritar por lo más fuerte que quieras y nadie te va a escuchar mejor vamos al castillo abandonado acá en Chorrios ¿cuál castillo abandonado? el que sí aguante que también tiene su historia acá lo estaba chequeando este o sea la historia es que de acuerdo por los sismos y todo el espacio se volvió un poquito inevitable y le pertenecía a Luis Antonio Kikuren que se mudó y tal pero la la historia ya este la es un poquito no es tanto de conspiración es un poquito más este más 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 paranormal que ahí después de que el abandono se utilizó para bastantes ritos así de esoterismo tanto así que el castillo se infectó se llena de duendes muchos de estas construcciones abandonadas las utilizan los chamanes los grupos para hacer este tipo de cosas y es medio raro creo que hablando así de construcciones abandonadas no sé si creo que en el cerro el agustino también creo que he visto gente que investiga que hace sus investigaciones y creo que cerro adentro adentro hay construcciones de casa me borraron pero no tienes no tienes conexión de agua porque es lo fundamental pero que te impulsa cerro adentro o cerro arriba construir tu casa pero de de ladrillos de concreto yo sé que terreno es terreno pero yo he visto estos reportajes donde hay casas pero abandonadas o sea quien se animó a construir con ladrillos cemento pero luego están abandonadas y como le habrán hecho para llegar hasta allí el siguiente punto pero Pablo eso que tú de que puedan haber tesoros no estén descabellados nosotros que vivimos acá cerca de la playa en verano a las 6 de la mañana 7 de la mañana no hay un montón de personas que están ahí caminando buscando monedas collares ¿por qué? porque la gente que va a la playa se les pierde cerca de una moneda hay gente que va a la mañanita para buscar esas monedas de soles 5 soles o cadenitas sobre todo sobre todo ir el 25 de diciembre el 1 de enero porque la gente baja mucho la playa para esas fechas claro y yo como no puedo a ver yo como yo puedo teorizar que de repente en épocas este incaicas o pre-incas cuántos este pobladores del antiguo Perú han pasado por ahí también se les habrá caído de repente un ornamento de plata ¿no? de oro de repente y están ahí y están perdidos por ahí pues no eso sí puede pasar hablando de verano y hablando de playa se viene el vlog de Quique Omar y Pablo en la playa se viene el vlog se viene ahí vamos a grabar a Quique tirándose de la plataforma a Omar buceando ¿ah? pronto se viene ya que entramos a verano aquí en en Lima con Walter todos en el mar ahí agarrados de las manos haciendo un un círculo este a ver este sí me parece que yo lo he escuchado mucho pero es un poco como que reservada la información venta de órganos y huesos en universidades yo no voy a decir que universidad pero hay una o dos universidades que tienen mucha fama de comprar y vender huesos humanos pero incluso hay teorías que hablan de personas de mal vivir ingresando a estas universidades y no volviendo a salir pero mira yo hace años atrás yo sé que yo sé que a los estudiantes de medicina de odontología no sé cómo le hacen o por qué pero ellos les piden les piden que compren este ciertas partes humanas cráneos le depende un férmulo o sea yo porque yo lo he visto esto años atrás ahora cómo lo hacen de dónde lo obtienen no lo sé no sé si los hospitales en conveniencia con los con las universidades permiten de repente que aquellas personas que son encontradas muertas o fallecen no tienen familiares son unos NN por el tema de la investigación permiten que sus órganos sus cuerpos sus huesos puedan ser dados o vendidas a los universitarios para que ellos a la vez puedan aprender las partes del ser humano pero yo si lo he visto esto no es nada fuera de lo común con los estudiantes de ciencias médicas no sé a mí me parece muy macabro hay una universidad que queda un poco alejada de la ciudad que se caracteriza y que hace poco estuvo en un escándalo porque se descubrió que sembraba drogas dentro de la universidad en la clase botánica no necesariamente es una universidad no voy a decir el nombre pero que se dedica a a todo este tema que tiene que ver con la tierra se excedieron se excedieron entonces no solamente eso sino de algunas otras alucinógenos que se hacen con plantas y hay otra universidad que tiene que ver un poco más con medicina en donde se dice como decía hace un momento que a veces se hacen tratos con personas de mal vivir y que terminan mal yo no sé si ustedes se acuerdan pero hay casos reales de asesinatos por ejemplo el que sucedió hace poco de este estudiante de medicina que tenía una novia mexicana y que la hizo y que la hizo venir al Perú y la descuartizó si ya lo estoy recordando claro entonces no siento que sea tan descabellado esta compra y venta de órganos de huesos en las universidades si saliendo de la broma es real que uno puede vender su sangre en los hospitales es verdad que uno puede vender algunas cosas en los hospitales obviamente de forma clandestina y con el mercado negro ¿no? pero es cierto pero bueno seguimos y ya estamos llegando al final el asesinato el perdón el accidente de Ciro en el Colca fue un asesinato es más mucha gente habla de que fue un sacrificio a la tierra ¿sacrificio? ¿sí? sí sí un sacrificio que la gente de por ahí hace cada cierto tiempo porque el caso de Ciro no es el único caso de alguien que ha muerto en el Colca es más Ciro y su acompañante estudiaban en esta universidad de la que hace un momento estuve hablando que se dedican a todo lo que tiene que ver con la tierra y etc hace poco bueno no hace poco hace un par de años también bueno de los casos que se conocen y rebotan acá en la capital se conoció que en la montaña de Siete Colores murió una chica también y supuestamente la gente que la acompañaba no sabe qué fue lo que pasó con ella y se habla también se especula de un sacrificio lo que pasa es que en provincia hay muchas de estas creencias ¿no? de los sacrificios a la tierra en algunos de estos casos sacrificios de seres humanos pero mira este bueno en el caso de la chica inculpada que yo sepa está libre pues ¿no? pero yo siempre digo una cosa ¿no? si realmente hay actualmente sacrificios humanos o hay pocos sacrificios humanos también es porque vivimos en la época yo siempre lo digo tecnológica donde nos podemos enterar de todo por por la por la radio por la televisión y ahora por el uso del internet ¿no? pero te imaginas que esto haya pasado 100 años atrás ¿cuántas cosas han podido asesinar los sacrificios han podido pasar y y nadie lo sabe mira que si hablamos de teorías conspirativas y hablando acerca de este tema del sacrificio del Colca algo parecido no podría ser lo lo que se convirtió como la leyenda del pistaco que al final sabemos que el pistaco que la leyenda del pistaco que hay un demonio que si te encuentras con él te corta la cabeza ¿no? porque aparecieron varios este hace muchos años atrás décadas o siglos de repente aparecían personas bueno siglos no un medio siglo aparecían personas decapitadas y eso si era verdad ¿no? y por eso que empezó a crearse la leyenda del pistaco pero en si lo que eran verdad era eran personas que decapitaban personas para quitarle la grasa del cuerpo ¿no? porque sabemos de que los cosméticos los jabones y todo y todo lo que tiene que ver con materiales para la limpieza del ser humano de la base con grasa animal ¿no? pero se dice que la grasa humana es mucho más este eficaz para hacer esto pues ¿no? no sé por si ustedes acuerdan no sé si han visto la película ¿cómo se llama la de Brad Pitt? el club de la pelea el alterero que era Brad Pitt él trabajaba vendía jabones y en la película él se metía a los hospitales y sacaba de los cuerpos que ya estaban en la morgue él extraía la grasa humana y con eso hacía sus jabones ¿no? porque eran de mejor calidad ¿no? y eso pasó con claro y no solamente eso porque también incluso la misma placenta de cuando nace la venden para también los informáticos claro por eso yo te comentaba esto del tema del pistaco y lo del colca porque el pistaco también puede ser una una conspiración ¿no? en aquellas épocas donde metían el miedo de que es una es una leyenda ¿no? y la gente no le hacía caso pero al final se comprobó de que que sí era cierto ¿no? pero era que que posiblemente este empresas de aquella época hacían esto ¿no? para obtener mejores productos de calidad y poder venderlos ¿no? ajá y con esta cerramos el iceberg del día de hoy creo que de este tema se puede hacer hasta un iceberg solo o un historia para no dormir en específico que es la muerte de Alan García ¿por qué hay tanto misterio en torno a la muerte de Alan García? primero porque Alan García en algún momento en cuando lo quisieron matar en el gobierno de Fujimori él se escapó y se fue al extranjero a vivir muchos años después de que volvió otra vez acá a ser presidente la prensa estuvo fuera de su departamento cuando los fiscales llegaron para para detenerlo y que continúe su proceso en la cárcel por por la investigación que se le daba por el caso de Odebrecht y la prensa comenta que en ningún momento escuchan el disparo que él supuestamente se termina dando para matarse al ser un alta investidura al ser un expresidente una persona poderosa para la política hay muchos detalles muy poco explicados en relación a lo que le termina pasando después se le ve al carro que supuestamente lo termina sacando una camioneta en donde la gente que estaba adentro ponía papeles de periódico en las ventanas para que no vean que él estaba adentro pero no se veía ningún tipo de rastro de sangre para una persona que se había tirado o se había disparado en la cabeza es obvio que lo primero que va a salir de sangre y va a haber todo un charco en el piso mientras lo trasladan mientras lo bajan en el auto e inmediatamente en el en el casimiro ya se anunció su muerte y todo e inmediatamente procedieron a cremarlo que me parece que es algo también que termina siendo un poco sospechoso y bueno ya mucha gente ha especulado que él este ya preveía que esto iba a suceder que tenía un doble una persona que iba a él a poner en su lugar se dice que él se regresó al extranjero a vivir en Francia se dice a Suiza perdón a los altes un periodista muy conocido en el Perú llamado Jaime Bailey a veces lo afirma a veces sube historias en en las columnas que le toca escribir a veces combina un poco la ficción con la realidad pero él habla de una conversación que tiene él con un abogado llamado Enrique Gersi en donde este abogado al parecer le dice que Alan está vivo entonces yo no me atrevo a decir ni una ni la otra porque el Perú nos termina sorprendiendo pero ¿qué piensan ustedes? mira yo te puedo decir de que primeramente al que menos le costó creer que Alan García tomó esta decisión ¿no? porque yo te digo porque primeramente de que si Alan García si yo fuera él y yo supiera que me van a encarcelar este yo creo que él como es presidente iba a tener una cárcel gran como lo tuvo Fujimori ahorita Pedro Castillo o sea no iba a estar encerrado en una habitación donde apenas cabía este su tarima de cama ¿no? no es que también Omar lo que pasa también el tema es que él él entre comillas suicidarse este no queda o si fuese o si fuese capturado no queda como como alguien apresado por la justicia sino queda como un mártir pero igual o sea yo yo con todo lo que yo lo he escuchado a Alan García que a veces él te hablaba te hablaba acerca de la de consejos de vida todo o sea y tenía un hijo pequeño pues ¿no? que ahora ya es un adolescente ya joven ¿no? o sea o sea para que él haya tomado esa decisión es o sea para mí significa que dejó de pensar en sus hijos en su hijo pequeño ¿no? o sea por eso que al menos para mí yo empecé a creer en todo esto de que de repente todo esto es un plan para escapar bueno pero y bueno y lo otro también que yo nunca me voy a olvidar de que cuando sale supuestamente cuando sale la camioneta con el cuerpo de él que ya supuestamente ya se había ya se había disparado nunca me voy a olvidar de que sale una reportera de un canal que está diciendo de que ven la camioneta y dice hay alguien atrás ¿no? una camioneta pero con lunas coralizadas ¿no? sí, sí es él es él dice ¿no? y a mí me pareciera que está diciendo que atrás está alguien que se está ocultando pues ¿no? y lo más curioso de que ahí que yo sepa nunca más a esta reportera nunca más la entrevistaron ¿no? o le dijeron ¿a quién viste? porque todo el mundo los que vimos esa entrevista perdón ese reportaje en vivo creímos eso ¿no? que Alan se estaba escapando por atrás ¿no? en la luna coralizada ¿no? o sea como te digo o sea yo a veces ya está bien ¿no? lo que dice ¿no? que Alan García no pudo soportar en su ego no pudo soportar estar bajo barrotes ¿no? pero o sea con todo lo que él decía a veces no lo creo ¿no? pero por otro lado también ahora que tú has mencionado a Jaime Bailey Jaime Bailey también él decía de que Alan García también se medicaba ¿no? tenía problemas mentales ¿no? que acudía a la cura del sueño ¿no? en su momento lo creo del sueño y que estaba con unas pastillas de litio que por lo general eso le dan a las personas con problemas psiquiátricos si fuera eso de repente ya se le vino todo y y tomó la decisión que tomó ¿no? pero pero es bastante fuerte esta teoría que dicen de que que todo esto es un complot ¿no? y él se escapó ¿no? y muy bien sobre todo disculpa por el tema de que en el creo que en el velorio nunca se abre la el ataúd ¿no? pero bueno ya y la figura de su hijo firmando su adhesión al partido apriesta encima de su ataúd ¿no? son símbolos son señales pero bueno cosas que quedan para la historia y muy bien gracias por estar aquí por compartir con nosotros hoy fue un albert diferente porque por ahí entró un rato este Walter por ahí después entró Omar este ahí siempre invitando tratando de que los chicos estén Omar viene de ser la gacela del soccer por ahí corriendo corre corre pero no avanza le dicen a Omar Cruces pero este Quique Mahurto también este viniendo de hacer sus cosas pero siempre nosotros cumpliendo con el contenido que semana tras semana compartimos y tal vez disculpa Pablo que te interrumpa este para nuestros oyentes que no son de Perú porque tenemos algunos que no son de Perú de repente podemos hacer un de teorías conspirativas pero a nivel mundial para los que no conocen la coyuntura peruana claro de sus países sí hay material un montón este Quique Mahurto gracias por estar aquí nos vemos el sábado gracias Pablo Omar me sorprendiste no sabía que ibas a estar también y grato también verlo a Walter y nada para el siguiente capítulo gracias a todos los chicos que toda la gente que nos ve tanto Perú fuera de Perú a tiempo y a tiempo y nada estamos viéndonos hasta el siguiente capítulo Omar Omar Cruces gracias por estar aquí por llegar después de la pichanga compartir con la gente el iceberg de las teorías conspirativas de Perú y hablando de pichangas hasta ahorita estamos esperando la pichanga que nos prometió Quique donde el equipo habla Pablo y Juan el otro equipo el otro equipo arrugó pero ya voy a coordinar ya no creo que ahora en fiesta porque ya estas dos semanas que vienen va a ser Navidad y Año Nuevo es ya para para como se me esto pasado 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 estas fiestas coordino una pichanga el fin habla Pablo versus ya vamos a ver contra el equipo ahí está muy bien el resto del mundo contra el resto del mundo este y nada muchas gracias por estar con nosotros si todo sale bien el sábado les vamos a dar una sorpresa si todo sale bien vamos a ver como como se dan las cosas este y nada se va cerrando el año van siendo los últimos icebergs los últimos capítulos del año pero de verdad con mucha emoción con mucha gratitud de todo lo que se va logrando con el podcast y de todo lo que se seguirá logrando el año dos mil veinticuatro gracias por escucharnos recuerda que si tú quieres que tu historia para no dormir salga en el podcast de los sábados envíanos tu historia por nuestras redes sociales habla Pablo por facebook habla Pablo punto podcast instagram o al correo podcast habla Pablo arroba gmail punto com ahí nos mandas tu historia paranormal y sale en el podcast y acuérdate por favor de donarnos en el QR que está apareciendo abajo de Quique y a la izquierda de Omar ahí agarra tu celular ya peoplin y mándanos un centro no tengo Pablo soy de otro país más abajo del código QR hay un enlace hay un link que tú puedes este mandar mediante paypal no sé mandar por paypal ok en el en vivo nos envías un super chat no sé mandar super chat si de verdad quieres donar te mando mi número de cuenta internacional al privado y ahí nos mandas un centro y si no tienes plata de transmisión dale like comenta y comparte porque eso nos ayuda un montón a llegar a muchísimas más personas si quieres que hablemos de algo en especial también siempre estamos dispuestos a escucharte y a saber qué es lo que quieres del podcast gracias por estar aquí gracias por escucharnos gracias por ser parte del podcast y recuerda que si tú estás pasando por una situación mala triste o delicada este contenido lo hacemos para acompañarte y que estemos todos juntos pasando todos juntos por este momento quizás algunas cosas de las que escuches aquí te hagan reflexionar distraerte o ver las cosas desde un punto de vista diferente si acompáñate de nosotros que nosotros nos acompañamos de ti esto fue habla Pablo el podcast del pueblo en su sección el jueves de iceberg Alan estará vivo o estará muerto hasta luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse. A las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat. Y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.